Creo que sí, ayer hice una proposición en el Consejo Municipal para todo el tema de lo que está pasando en la Lizama. Me parece gravísimo lo que está pasando allá y que Ecopetrol a esta hora desconozca qué es lo que realmente está pasando. Es un brote de crudo que está sucediendo en el sector de la Lizama. Mañana una comisión del Consejo Municipal se va a trasladar hacia el sector de la Lizama para mirar qué está pasando, en la cual yo también voy a estar en esa comisión en el día de mañana. Gracias.